Yo tengo un canario loco que canta en la madrugada A veces canta bien mucho, a veces hasta me enfada A diario está bien parado, hasta mi esposa se enoja Me dice deja dormir, ya llévate esa cosa Mañana tengo una cita, lo llevo con la enfermera A ver que es lo que me dice y que es lo que recomienda Es un canario bonito, es negro y colorado Lo que a mi me extraña mucho, que a diario está bien parado Al otro día lo llevé, para que lo revisaran La enfermera lo miró, y de gusto hasta brincaba Me dijo démelo a mi, es lo que siempre buscaba Un canario bien grandote, que a diario a mi me cantara Yo no puedo decidir, también es de mi señora Si quiere yo le pregunto, así se arreglan las cosas Yo le dije a mi señora, y se puso enojada Dijo ese canario es mío, que se vaya a la fregada Si ella lo necesita, eso no me importa nada Y que arregle sus problemas, que a ti no te pidan nada Y así se baila en Jalisco Canario como el que tengo, no muy seguido se ven Eso dijo la enfermera, ni ella lo podía creer Cuando me lo quiera dar, contenta lo esperaré Soy la enfermera más guapa, estoy pa' servir a usted No le diga nada a nadie, tampoco a su mujer Y si no lo quiero dar, también se lo compraré Es un canario bonito, que es negro y colorado Lo que a mi me extraña mucho, que a diario está bien parado Al otro día lo llevé, para que lo revisaran La enfermera lo miró, y de gusto hasta brincaba Me dijo démelo a mi, es lo que siempre buscaba Un canario bien grandote, que a diario a mi me cantara Yo no puedo decidir, también es de mi señora Si quiere yo le pregunto, así se arreglan las cosas Yo le dije a mi señora, y se puso enojada Dijo ese canario es mío, que se vaya a la pregada Si ella lo necesita, eso no me importa nada Y que arregle sus problemas, que a ti no te pidan nada Dijo ese canario Que se vaya a la pregada, que a ti no te pidan nada Ay, ¿qué tal? Oh, yo le digo yo le digo yo, que a ti no te pidan nada Gracias por ver el video